Este es el abuelo Este es el abuelo Kevin, esto no es el abuelo No, no Ok No, no, no Ok Que veras que hay que hacer Se ve a ver la basura Si, si, si Si, si, si Si, si Esos basura 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 el bato de la primera estaba borracha ya no hay Kevin Kevin Dibay Kevin Dibay bye Kevin leave this no leave this Kevin no hay que sobrejerlos ahí no, sumin